Me tomo una beca pa' ver si te olvides Ya se me bajó la nota y ando amanecido Ya no soporto el calor de la ciudad y el ruido Porque me da por llamarte y no sé lo que digo Quisiera salir esta noche con mis amigos Pero eso no he parido, están en Estados Unidos ¿Será que me llego? Todavía no me decido Es que le sigo teniendo confianza a Cupido Yo quisiera que me respondieras Aunque sea un texto pa' ver Si esta noche yo me acuesto en paz Yo no aguanto más esto que siento Porque pienso todo el tiempo En lo que hicimos en el asiento atrás Si eres ardilla de este mal tripeo Porque si reconozco que me pongo medio feo Hablando claro mami tú eres un trofeo Y yo hasta los momentos soy el perdedor como Romeo Así que dime la verdad si tengo chance Y yo me arropo hasta donde la cobija alcance Lo digo sin ánimo de genero un percance Pero dime si hay vida o si no que en paz descanse igo Yo no aguanto ya que debajo de那 Jo no aguanto ya que ME Yo no aguanto ya que la lugar Solo no aguanto ya que me Yo no aguanto ya que mi vez Jo no aguanto ya que me Gracias por ver el video.